Un texto de lo que hemos conversado, estamos empezando el año 2021, el año académico 2021, porque ya estamos a mitad de año, y nuestra querida facultad de odontología. Ahora, por el momento, sigue siendo un pueblo fantasma, pero pronto, seguramente, el próximo año estaremos retornando bajo una modalidad híbrida o mixta, es decir, semipresencial, para finalmente convertirse en presencial, aunque a mí personalmente me gustaría que nunca deje de ser semipresencial, porque lo que hemos ganado en términos virtuales realmente es maravilloso, pero eso no reemplaza a lo físico, pero lo físico tampoco reemplaza a la velocidad con la que se aprende en el aspecto virtual. Entonces, el curso o la asignatura me ha llevado a mí personalmente, no quise poner esto, pero en realidad me ha llevado a mí mismo en reciclarme, en reinventarme, como se dice, para poder estar a la velocidad de ustedes y entender realmente en qué consiste las herramientas digitales, porque no es que yo aprendo una plataforma, un, qué sé yo, un genial y un, ¿cómo se llama esto otro que utiliza mucho? Bueno, bueno, diferentes herramientas digitales, ¿no? Sino que se trata de cuándo saberlas utilizar y solamente para efectos del aprendizaje y de la evaluación, no de la calificación, porque la nota en el contexto virtual realmente no interesa, ¿no? Entonces, en nuestra facultad, el presente año, tiene dos grupos, como siempre es, una parte con quien habla, ¿no? Es el doctor Raúl Botetano, y este año la otra parte del otro grupo va a estar a cargo del doctor Juan Sánchez Arro, ¿no? Que también es especialista en cirugía maximofacial, que anteriormente estuvo a cargo del curso de medicina bucal, temporalmente está, tengo entendido este curso, al que le damos la bienvenida, ¿no? Lo que voy a hablar el día de hoy, ¿no? Lo que voy a responder es para los chicos del turno A, ¿no? Es decir, quienes están matriculados en el turno A de mañana, ¿no? Tanto en teoría, como en la teoría, como en la práctica. Esto es lo que, voy a cerrar mi ventana, ahí está, esto es lo que ustedes van a tener que realizar durante el presente año, parece un montón, todo lo que está resaltado en el rojo son las diferentes herramientas digitales que vamos a utilizar. Un curso no es mejor ni peor porque use más o menos herramientas, sino como las utilicemos, ¿no? Yo puedo tener un desarmador, una llave inglesa, que se yo, un martillo, ¿no? Pero si no lo sé utilizar, de nada sirve. Entonces, cuanto más herramientas tengamos y las sepamos utilizar, creo que va a ser mejor para que podamos construir más conocimientos dentro de ustedes, ¿no? Entonces, en la teoría tenemos las clases teóricas, según la universidad, está clarísimo que lo vamos a hacer a través de la plataforma de Teams, ¿no? Y la evaluación, no estoy diciendo calificación, ¿no? Es lo que la evaluación y la calificación también va a ser a través de diferentes herramientas. Porque les voy a pasar algunos cajuts, que a mí me gusta tanto ahora, genial y Google, que me encanta, ¿no? En forma semanal, es decir, hacemos una teoría y les mando una encuesta o un juego o una cosa así, y yo les voy a pedir que ingresen y lo resuelvan de manera amigable, ¿no? Y la calificación, sí, ya la ha establecido la universidad, son tres exámenes parciales y un examen final, que lo hacemos a través de una plataforma que se llama Camilo, Chamilo, ¿no? Donde tomamos examen, que ahora también les voy a explicar, ¿no? Abajo, pasemos a la parte más baja, donde se resumen teórico de este capítulo. En cada semana está determinado ya una serie de videos, una serie de artículos científicos en PDF, clases adicionales, ¿no? De las cuales ustedes van a tener que preparar un pequeño video. El procedimiento es bien simple y se lo sintetizo de la siguiente manera. Primero, tienen que elaborar un PowerPoint según la plantilla oficial de la universidad, que hoy día mismo les vuelvo a mandar, porque ya les manda anteriormente. Toda nuestra comunicación va a ser a través del WhatsApp, del curso, ¿no? Para estar conectados a través de ese mecanismo. Y una vez que tienen ustedes el PowerPoint, ¿no? Lo van a convertir en un video y lo van a subir a una cuenta de YouTube. Esto quiere decir que cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que tener su propia cuenta, su propio canal de YouTube, ¿no? Y tiene que estar abierto al público, porque es la manera en que nosotros estamos trabajando en el curso, ¿no? Y una vez que lo tienen en YouTube, copian el link, ¿no? Y lo colocan en el WhatsApp de YouTube, porque de tal manera que yo automáticamente me entero de la alumna Claudia, la alumna María, el alumno Pedro, porque ya presentaron, ya colgaron su información en el YouTube. La experiencia del año pasado nos indica que este es un trabajo muy bonito, ¿no? Sin embargo, a ustedes les toma tiempo. Para el presente año hemos visto conveniente estimular un poco más el trabajo en conjunto. De tal manera que el trabajo ya no va a ser elaborado de manera individual, ¿no? Sino de manera colectiva de dos, entre dos alumnos. Ustedes van a elegir la pareja que ustedes deseen durante todo el año, ¿no? Entonces, entre Pedro y María, que son del grupo, van a hacer entre los dos un solo PowerPoint, ¿no? Lo van a convertir en video, van a verlo, ¿no? Van a subirlo al YouTube. Pero al momento de subirlo al YouTube, lo van a subir a la cuenta de YouTube de cada uno, de Pedro y de María, ¿no? Es decir, los dos elaboran el mismo video, pero lo suben a diferentes canales para yo poderlos calificar, ¿no? Para poderlos evaluar. Y luego envían el link al WhatsApp y ahí ya el resto es mi trabajo de poder hacer el seguimiento de cada uno de los trabajos que están presentando, ¿no? Y eso se hace de manera semanal. Lo que les voy a decir, para que quede bien clara también, es que cuando ustedes suben un video YouTube, ¿no? Existen tres opciones. Una es la opción privada, que no les recomiendo, para este caso. La segunda es la opción de no listado, quiere decir que solamente ustedes y yo, conociendo la ruta, podemos ver. Tampoco me gusta esa opción. Vamos a hacerlo utilizando la tercera opción, que es público, ¿no? Para que todo el mundo vea las cosas buenas que ustedes han hecho, ¿no? Entonces, hay una serie de trabajos que van a ir haciendo poco a poco. Ahora les voy a explicar con más detalle, porque ya todo está planificado dentro del año. En cuanto a la práctica, en cuanto a la práctica, ya eso más que todo lo voy a explicar mejor en cada uno de los grupos que me toquen conmigo, porque yo soy respetuoso de las normas de la universidad y de la cátedra libre, en el sentido de que en la práctica cada profesor tiene toda la libertad, ¿no? Absolutamente toda la libertad de hacer diferentes procedimientos, mecanismos distintos. Entonces, ya cada uno es autónomo en su práctica, ¿no? Entonces, en la práctica yo les voy a explicar lo que van a hacer conmigo, pero lo que van a hacer conmigo no necesariamente es lo mismo que van a hacer con el otro Juan Sánchez o con otra persona, ¿no? Por eso es que para unificar el aprendizaje de ustedes, a diferencia del año pasado, en este año el aula virtual y la información va a formar parte de la calificación de la teoría, no de la práctica, ¿no? Porque el año pasado, tanto el doctor Marroquín, que era quien me acompañó, como quien habla, utilizamos el aula virtual, ¿no? Para hacer el avance, realizar el avance de la práctica, pero este año lo vamos a hacer mejor a través de la teoría, de la manera que cada profesor tenga libertad absoluta para desarrollar su trabajo práctico, ¿no? Eso es en cuanto al marco general de lo que vamos a hacer, ¿no? Pero como ya tenemos información avanzada, ¿no? Del año anterior, y también otras cosas que le estoy enriqueciendo para ustedes, les vamos a enviar algunos tutoriales, ¿no? Para enseñarles o recordarles cómo van a ingresar a su aula virtual, porque les voy a explicar ahora de manera rápida, pero es diferente que ustedes ya por su cuenta ingresen. Tengo entendido que el día de hoy, en el transcurso de la mañana, ya les han alcanzado a través de su delegada, a través de Ana, su clave y su contraseña, ¿no? Le hemos tomado la decisión de compartir el aula virtual con los alumnos del grupo A y del grupo B, pero solamente los chicos de la mañana que están matriculados conmigo, va a ser obligatorio el uso del aula virtual para los chicos del aula B, lo van a utilizar si es que lo desean o si ellos lo ven conveniente, ¿no? Entonces les voy a compartir también ahora un tutorial de cómo ingresar a la aula virtual, un tutorial de cómo convertir un PPT en video, que es sumamente sencillo, estoy seguro que ustedes también ya lo utilizan, o de otro tipo de herramientas, si es que no, si utilizan de repente un filmora, que se dio, pero es un poco más complicado, ¿no? Y luego también un tutorial de cómo van a subir ustedes el video a YouTube, que también estoy seguro que ustedes manejan muy bien. Y después los otros tutoriales son un montón, ¿no? No vamos a entrar en detalles ahora, que la mayoría de los cuales está dentro del aula virtual, y si alguno de ellos no está, pues se lo voy a pasar con la debida anticipación, ¿no? Y la parte de abajo son los PowerPoints, los formatos de la universidad, para que ustedes lo desarrollen en ese formato, de manera que cuando lo conviertan en video, sea siempre, pues, bajo el logo de nuestra facultad y de nuestra universidad, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, con todo, abren el micrófono, abren el micrófono y hacen la pregunta sin ningún inconveniente, ¿no? De repente estoy hablando un poco rato. Cuando esto lo mostré el año pasado, en el WhatsApp que tenemos con los doctores, con los profesores, más de uno dijo, pero qué locura, ¿cómo van a hacer esto, no? Esto es demasiado, ¿no? El pobre alumno va a salir loco, ¿no? O simplemente esto va a quedar en el papel, ¿no? La realidad es que nunca quedó en el papel y yo me quedé realmente sorprendido, positivamente, manaliado de todo lo que hicieron nuestros compañeros el año pasado y yo estoy seguro que harán esto, ustedes y mucho más, ¿no? Porque en realidad esto se pasa de una manera tan rápida, tan sencilla, que no se van a dar cuenta que cada uno de ustedes va a realizar un total de 350 actividades durante la asignatura. No hay que hacer un seguimiento de esto porque automáticamente ustedes lo van a hacer. Después también, esto también se lo repartimos inicialmente el año pasado en la práctica y después lo comencé a compartir a todos, sea de teoría o de práctica, porque la verdad que le va a servir a todos, ¿no? Son unos e-books que son resúmenes de clases, ¿no? O resúmenes de alumnos temas en concreto que se los vamos a ir compartiendo conforme vaya avanzando el tema, que están hechos, ¿no? Y hay otros más que son alumnos solamente para mostrarles, en donde ustedes van a tener la oportunidad de hacer una revisión rápida, del material, del tema teórico de la semana. Es decir, no solamente van a tener la grabación de la clase, que lo bajan del team, ¿no? Sino que además van a tener otra información más con el resumen y otras ideas más que están contenidas en formato PDF en estos e-books, ¿no? La novedad empieza acá, ¿no? Es decir, los e-books que el año pasado estaban solamente repartidos, o se los entregaba principalmente a los chicos de mi grupo de práctica, ahora se los vamos a entregar a todos, ¿no? Además, para que sirva como refuerzo didáctico de las lecciones que vamos a desarrollar en cada una de las 34 semanas, ¿no? El World War es un programa muy sencillo, ¿no? Ahora les voy a explicar cómo funciona. Es más, en este periodo previo en que tuvimos tres clases, les compartí, si no me equivoco, un World War, en el cual ustedes a través de la computadora o tras del teléfono, les sugiero siempre, si es Cajut, ingresan en el celular, pero si es World War u otro programa que les voy a compartir, háganlo a través de la computadora para que puedan aprovecharlo mejor, ¿no? Esto ya es gamificación, son videojuegos, ¿no? Y quiero que no tomen el concepto de videojuegos diciendo, ¡ay, cómo voy a... como alguien me dijo una vez en broma, ¿no? Doctor, nosotros ya no somos primariosos, ya no somos de secundaria, nosotros somos universitarios, ¿cómo vamos a hacer videojuegos? No, la realidad es que nosotros necesitamos aprender de una manera divertida, ¿no? Hay diferentes, diferentes, diferentes realmente formas de llegar a lo mismo, ¿no? Pero si lo hacemos de manera entretenida, va a ser mucho mejor, ¿no? Por eso es que para este año con ustedes, después de la mayoría, no de todas, pero de muchas clases, en algunas semanas, les voy a pasar un enlace para que entren al Cajut, un enlace para que entren al World War, nunca dos en cada semana, ¿no? Otra semana en Geniali o qué sé yo, y yo les pido a ustedes que ingresen, ¿no? El objetivo del World War, de lo que estamos viendo ahora, no es que ustedes aprueben, ¿no? Porque al final todos van a llegar a la meta, todos van a conseguir 20 de nota, ¿no? El objetivo, y ustedes lo pueden hacer una, dos, tres, cien veces, ¿no? Acá no interesa quién lo hace a la primera o quién lo hace a la centésima vez. Aquí lo que interesa es que tantas veces lo hacen y de manera entretenida, que ese conocimiento ya se quedó, ya se quedó. Es más, no van a necesitar ni siquiera estudiar para el examen, porque todo va girando en relación a la información que les estamos enviando, ¿no? Por ejemplo, tenemos opciones para arrastrar, para relacionar, que son los más conocidos. Acá a la izquierda es un tipo PACMEN, el cual tienen que llevar a la figura, a la zona, a la respuesta, pero en el camino van a haber una serie de enemigos, que los fantasmas, que se lo van a querer comer ustedes. Es decir, la cuestión es aprender de manera entretenida. O sea, no lo van a tomar como que yo estoy pensando que ustedes están en primaria, en educación inicial, ¿no? Es decir, no es el objetivo. Es ponernos a la velocidad, a, como se dice, aprender de una manera lo más entretenida, lo más graciosa posible, ¿no? Sin dejar de lado la seriedad que implica la responsabilidad de atender a un paciente, ¿no? Y esto es lo que, esto sí me encanta, ¿no? Me encanta porque aquí he encontrado el verdadero concepto de la gamificación, ¿no? Es decir, el juego por niveles, el lograr desafíos, el aprender, por ejemplo, en este tercer molar y apisectomía, lo que consigo al final, después de contestar las preguntas, es un día al barco, ¿no? En el otro, en complicaciones interoperatorias, si contesto mal, me voy por el hueco y pierdo. Pero nunca pierdo en realidad porque mi gente sigue intentándolo, sigue intentándolo, sigue intentándolo. Y está lleno de figuras, de panorámicas, de tomografías, de una serie de cosas para que ustedes se familiaricen con las radiografías, con la tomografía, con la panorámica, que sirva como un complemento entretenido, divertido, de lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? De eso se trata, ¿no? Por eso es que les vamos a ir pasando esta información y lo único que les pido es que lo hagan con la debida seriedad y no se van a olvidar de mí, el examen va a ser recontra papayita, ¿no? Porque acá están prácticamente todas las preguntas del examen. Es como si les entregaran las preguntas del examen antes de fin de año, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Ya ustedes, el día de hoy, ya han recibido su clave y su contraseña para el aula virtual, ¿no? ¿Qué cosa es un aula virtual? El aula virtual es un repositorio, es un repositorio, es un depósito, ¿no? Es un lugar web, ¿no? Donde se deposita información para que el estudiante coja esa información, la estudie, la revise, ¿no? En el momento que quieran, a la hora que quieran, los minutos que ustedes quieran y a la velocidad que quieran, ¿no? Yo estoy viendo Edith, estoy viendo Ángelo, ¿no? De repente, es solamente un decir, de repente Edith le gusta estudiar en la tarde, ¿no? Se encuentra más quieta, más tranquila en su casa a la hora de la tarde. Ángelo es lechucero y le gusta estudiar, pues, a la una de la mañana, dos de la mañana, no importa, ¿no? El hecho es de que los dos van a avanzar, ¿no? En el desarrollo de la asignatura de la misma manera. Y si, por ejemplo, tomemos como ejemplo Yesenia, ¿no? De repente Yesenia, todavía no tengo gusto de conocerla personalmente, de repente Yesenia tiene tal velocidad que dice, doctor, si ya terminé la primera semana, estamos en la primera, ¿puedo avanzar la segunda? Puedes avanzar la segunda, puedes avanzar la tercera. Si tienes tiempo, si tienes interés, si tienes dedicación, no hay ningún problema. Entonces, la velocidad, lo que no pueden hacer es retrasarse, ¿no? Entonces, esto permite que cada uno de ustedes, a su propio ritmo, a su propia velocidad, en el tiempo libre que tengan, puedan ingresar al aula virtual. El aula virtual Camilo, Chamilo, como quieran decir, en realidad es un aula virtual gratuita, ¿no? Pero que necesita de un alojamiento web, ¿no? Ya desde el año pasado las autoridades de la facultad yo les dejaba abierta la posibilidad que pronto puedan implementar un aula virtual, puede ser Moodle, puede ser Camilo, lo que quieran, ¿no? Pero son aulas gratuitas que solamente necesitan de un lugar web, ¿no? Un espacio web donde almacenar. Como la universidad no dispone de ese espacio web para este propósito, por ejemplo, la facultad menos, yo tengo una página web, ¿no? De manera personal que la cedo, ¿no? Que le cedo un espacio para que justamente mis alumnos de la Universidad de Villarreal puedan utilizar esta información y esta herramienta, ¿no? Entonces, esa es la única razón por la cual está depositada en la página web que dice ons.pe, que es la dirección web, ya no se usa el triple B doble, y no está alojada en un espacio web de la universidad que sería ideal, ¿no? Y sería ideal. Y como repito, esta aula virtual en realidad es gratuita, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es buscar en la web ons.pe y en la página principal, acá encima de mi cabeza o detrás de mi cabeza, bueno, me voy a quitar un rato de la imagen, acá está, dice Academia Digital, ahí hacen clic, ¿no? Ahí hacen clic y los va a llevar a la siguiente ventana, que es esta de aquí, donde les va a pedir su clave y su contraseña. ¿Cuál es la clave y contraseña? La que ya les han dado el día de hoy y que seguramente Ana, nuestra delegada Ana, también Ana les está entregando poco a poco, porque esto es personal, ¿no? Entonces ponen su clave, su contraseña, se lo vean, ¿no? Y hacen clic en entrar y eso es todo, ¿no? Y una vez que ya hicieron clic, ya están adentro, ¿no? Y estando adentro de la web, perdón, de la aula virtual, que se llama cirugía bucal y más filofacial, ustedes van a tener diferentes opciones que están abiertas. Empiezo por el final donde dice ABC. El ABC es un glosario, es un vocabulario, ¿no? Un glosario de términos, donde ustedes pueden ir en un diccionario, al cual ustedes pueden recurrir, si acaso desean, por ejemplo, saber qué significa determinada palabra, o algo un poco más de determinado antibiótico, ¿no? Me parece ser el glosario. Los enlaces, la descripción del curso, perdón, es el syllabus de la universidad, es el siglo del curso, perdón, si ahí no hay nada novedoso. Los enlaces son, como dice su nombre, y usted entiende que son enlaces, ¿no? Son direcciones, ¿no? Que en las cuales ustedes hacen clic y se van a obtener información sobre determinados temas, historia clínica, patología, qué sé yo, cirugía bucal, más filofacial, que ya previamente yo he seleccionado y los he direccionado para que quien quiera ingresar voluntariamente, de una manera adicional, pueda ingresar y pueda leer un poco más sobre estos temas, ¿no? En ejercicios, ejercicios es sinónimo de evaluación, ahora le voy a explicar también, hay una serie de exámenes, una de evaluaciones, en formato de examen para que ustedes lo vayan contestando. En este momento, yo, durante esta semana, yo les voy a pedir que ingresen a un examen, nos quedamos en las lecciones, ¿no? Las lecciones es la parte más rica, más valiosa, de la ola virtual del curso de cirugía bucal y maxilofacial 2. ¿Y en qué consiste? Es muy sencillo. Perdón. Bueno, nosotros vamos a tener semana a semana, vamos a tener semana a semana, la programación, y aquí está la semana número 31, porque son tres exámenes y uno final que no están contemplados. Y ustedes no van a poder ingresar a todas las semanas en orden indistinto, sino que está programado para que ustedes ingresen primero a la semana número 1, ¿no? Después, una vez que han completado todo lo que está contenido en la semana número 1, recién se abre la opción de la semana 2, la 3, la 4, etcétera, ¿no? De esta manera que, claro, si abrieron la 2, pueden ver la 1 nuevamente, ¿no? Pero si no han terminado la 1, no van a poder pasar a la semana número 1. Les decía que acá están todas las semanas, ¿no? Y cada semana ya tiene su título, todo de acuerdo, coincidiendo con lo que está establecido en el SILAUS, ¿no? Es decir, cada tema tiene un contenido determinado, ¿no? Pero, les decía también, ustedes no van a ver, ¿no? Ustedes no van a poder ver todas las semanas abiertas, sino que van a ir abriéndose las semanas conforme ustedes las vayan desarrollando, ¿no? Ese es el objetivo. Y acá nos quedamos. Varias opciones. La opción glosario, la opción enlaces, la opción ejercicios, voy a abrir ejercicios, y acá hay una serie de exámenes. Y les decía que ustedes deben ingresar a partir del día de hoy en esto que dice evaluación de entrenamiento, perdón, es, sí, evaluación de, no es de ingreso, perdón, sí, evaluación de entrenamiento. Entonces, ahí ustedes van a ingresar, van a hacer clic y van a practicar, ¿no? Cómo resolver los exámenes, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir evaluación de entrenamiento. Yo voy a iniciar la prueba y ustedes solamente va a aparecer en iniciar la prueba. Como yo he entrado varias veces, me aparece un récord, Pero en realidad solamente aparece una única opción. Entonces, me pregunta cuál es la respuesta única, cuánto 20 tiene un adulto, obvio, son 32, ¿no? ¿No? Ese es para qué, para que se familiaricen y cada vez que contestan una pregunta ponen guardar y continuar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando den el examen de verdad, ¿no? Y si no ponen guardar y continuar, puede aparecer alguna pregunta sin calificar. Tienen opciones de arrastrar, tienen opciones para ordenar y esta es una opción muy bonita, ¿no? Donde le hacen una pregunta, haz clic sobre la región donde está el diente congeminación, hacen clic, acá aparece el número uno, ¿no? Y después me sale otra pregunta, haz clic sobre el conducto dentero inferior, hago clic, y así voy contestando para finalmente llegar a la parte final, terminar el examen, ¿no? Y si quiero, puedo revisar o si quiero, puedo dar por terminado mi examen, ¿no? Entonces ustedes se van a familiarizar con esto, pero no ponen la versión estudiante, ¿no? Se van a familiarizar con esto y finalmente terminan el ejercicio y en forma inmediata les sale su puntuación, ¿no? Como yo no he contestado todo, dice, mi nota es 8 sobre 20, No voy a sacar 20, he sacado 08 porque no he contestado todo bien, ¿no? Y a la parte inferior automáticamente aparece qué cosa es lo que yo contesté y cuál es lo correcto, ¿no? Es decir, encuentran la respuesta para que si ustedes desean vuelven a ingresar nuevamente, vuelven a entrar y vuelven a resolver el examen, ¿no? De tal manera, ¿no? Que por esta oportunidad y lo estoy dejando abierto a la opción infinita hay que decir que no haya opción de realizar una sola vez sino varias veces. Cuando venga el examen de verdad van a tener solamente opción de contestar una sola vez o lógicamente porque no van a poder hacer dos veces el examen, ¿no? Eso es en cuanto, eso es en cuanto a esta sección de examen o de evaluación, ¿no? En cuanto a la opción de lecciones, eso es lo que quería mostrarles. Yo voy a hacer clic en lecciones. En mi caso, como yo soy administrador, ¿no? Acá aparece una opción que dice cambiar a profesor o cambiar a vista de alumno. En el caso de ustedes no aparece eso, ¿no? A ustedes les aparece solamente la opción de alumno. Entonces, yo voy a hacer clic en la semana, acá yo abierto la 1, 3, 1, 5 solamente para poderle mostrar, ¿no? Voy a abrirle la página en la semana número 1, ¿no? En la semana número 1, ustedes fíjense aquí en el lado izquierdo. HTML, que sí que es un video, ¿no? Sobre historia de la odontología. Después hay un artículo en PDF, dice, sobre Alonso de Loyo, sobre si el cirujano o alimaxilofacial es hipócrates o fídias, ¿no? Ustedes lo leen, el contenido, es un artículo científico. Luego tienen una serie de videos en HTML, que dice examen clínico de la cara, el carrillo, etcétera. Toda la secuencia de videos en donde en este caso se les está explicando paso a paso cómo se realiza el examen clínico del cuello, de la piel, de los ganglios, etcétera, etcétera. Porque una de las tareas para esta primera semana o una tarea para la semana que tienen que hacerlo todos es realizar entre dos personas si quieren o sea individual un video en el cual ustedes se sientan frente a su paciente y van describiendo al paciente paso a paso porque no hay dos pacientes iguales. Entonces, alguien los está filmando con su celular, que se yo, y ese video ustedes lo van a subir al YouTube, ¿no? De eso se trata. Ya ustedes lo harán una vez, dos veces, tres veces, hasta que se acostumbre, pero el objetivo de esta primera semana es revisar los conceptos básicos del examen clínico que yo supongo que nosotros los profesores ya suponemos, damos por descontado que ustedes saben. Pero de esta forma lo que vamos a hacer es uniformizar el criterio para que cuando tenga un paciente al frente, al frente de ustedes sepan hacer de manera sistemática y de manera ordenada cómo es el examen clínico estomatológico y el examen clínico general de la región de la cara y el cuello del paciente, ¿no? Todo está sujeto a mejora. Entonces, revisan el video, lo ven 50.000 veces, ¿no? Y cada vez que ustedes abren un video van a hacer clic, van a hacer un check, perdón, en cada uno de ellos y cuando terminan el check y salen de esta ventana y van a la ventana principal, se van a encontrar con que ya se abrió la semana número dos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un, además de todos los videos, ¿no? Relacionados al examen clínico, hay un PDF de un libro sobre diagnóstico clínico de enfermedades de la boca y así. En otros, en esta semana, por ejemplo, no hay tantos artículos científicos y en esta primera semana ustedes van a hacer, como repito, el video de su propio paciente que lo van a subir a YouTube, ¿no? en formato de video que puede ser elaborado por dos alumnos o por un alumno individual, eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Y en las siguientes semanas donde ya no hay este trabajo, ya no hay esta dinámica, solamente van a aparecer videos, van a aparecer artículos científicos, ustedes escogerán dentro de toda la relación, van a tomar, por ejemplo, como referencia un artículo y lo van a convertir en PowerPoint y después en video y lo van a subir a su YouTube. Es decir, de tal manera que ustedes mismos van a seleccionar qué cosas es lo que más le ha gustado, le gustó más el video, hacen un video de ese video, ¿no? O si les gustó más fue un artículo científico que le llamó mala atención, lo suben también, ¿no? De esta forma se hace entretenida y lo van a tener abierto, como repito, durante todo el curso, hasta la mitad del curso, hasta el primer examen. Después, cuando viene el segundo examen se cierra todo lo anterior y entremos a las siguientes semanas y así, ¿no? Y acá a la izquierda tenemos la opción de volver a casa, volver a la pantalla principal, ¿no? Entonces, esto es, voy a ponerlo en opción de estudiante. y ya está. Es decir, ustedes van a tener abiertas estas opciones, ¿no? Lo que no está abierto, lo que no está abierto, solamente van a poder hacer clic sobre lo que está abierto, lógicamente. Y de esa manera, ¿no? De esa manera ustedes van a poder utilizar esta herramienta a la hora que ustedes deseen en el momento que a ustedes les parezca a la ola virtual, ¿no? Finalmente, y ya este es un tema de práctica, es la dinámica de la práctica que le vamos a explicar con más detalle ya solamente con los alumnos de mi grupo de práctica es que en cada una de las clases hemos venido haciendo desde el año pasado, yo les envío, les comparto el video de un caso clínico, un caso clínico cualquiera, en donde que lo utilizamos como argumento, ¿no? Como argumento para discutir sobre determinada patología y el determinado cuadro clínico y la manera como se resuelve este problema, ¿no? Y eso les voy a explicar mejor en la práctica, esos son videos de casos clínicos, son tantos casos clínicos como semanas existen, ¿no? Esto es en gran parte producto de lo que hemos hecho el año pasado y ahora ya hemos que llegamos a completar cerca, son cerca de 18 videos, 20 videos, y, o sea, 20 casos clínicos relacionados al tema, pero que ahora van a haber tantos videos como semanas hay porque ya estamos acumulando un trabajo muy bonito del grupo del año anterior. Esto está invertida en la diapositiva, era para mostrarles lo que hemos visto en el aula virtual, ¿no? Tenemos diferentes tipos de videos que ustedes van a poder, o diferentes formatos, Videos, fotos, de ese día, sobre información complementaria a la clase teórica, ¿no? Porque no queremos que se queden ustedes centrados solamente en lo que se hace en la teoría, ¿no? Es decir, existe una infinita información en las redes sociales adicionales, incluso a esto, que ustedes van a poder entender, ¿no? Y para terminar esta parte, antes de abrir el micrófono para los comentarios o preguntas, lo que es ya establecido por la universidad, ¿no? Acá ya no hablo de, ya no se habla de evaluación, ¿no? Aquí se habla ya de calificación, ¿no? Aunque utilicen la palabra evaluación, en realidad es una calificación porque se le califica a cada uno de ustedes y la forma en la cual se va a obtener la nota final es en base a los tres exámenes parciales que existen, cada uno entonces va a valer 10%, corresponde 10% por cada examen parcial, el examen final tiene una ponderación de 30%, eso lo establece la universidad y el 40% restante, ¿no? Que está definido por el, los trabajos que hay en práctica, la nota práctica, si hay los trabajos que presenten también, que cuelen en YouTube, ¿no? Este, en base a la obra virtual o cualquier otra información que su propio profesor de práctica pueda utilizar para, para obtener esa nota, esa calificación final, ¿no? Eso es en síntesis, en resumen, perdón, lo que hemos querido compartir con ustedes el día de la primera clase que va a ser la semana siguiente, ¿no? Este está en esta plataforma que se llama Genially, ¿no? Es simplemente un infograma, una infografía, perdón, ¿no? donde ustedes van a hacer el clic, ¿no? Y van a obtener conceptos básicos que vamos a utilizar el día, el día viernes que tenemos la teoría con, con ustedes, ¿no? Sobre diagnóstico, diagnóstico clínico, ¿no? Diagnóstico clínico y diagnóstico imaginológico. Hay conceptos básicos, hay imágenes, es una forma entretenida de poder aprender qué es un voxel, qué es un píxel, qué cosa, quién inventó la tomografía computarizada, por qué razón lo hizo, qué cosa obtuvo de ellos, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿En qué caso se utiliza la periapical? ¿En qué caso se utiliza la panoría? Es decir, conceptos básicos que van a reforzar o que van a complementar en este caso lo que nosotros vamos a hacer recién en la próxima semana en la práctica, en la teoría de la teoría. Entonces, la idea es que por diferentes mecanismos, ¿no? Por diferentes mecanismos ustedes obtengan el conocimiento, ¿no? Es decir, en este curso, y lo digo de manera general, ante el doctor Juan también, hasta el que no quiere va a aprender, ¿no? Ese es el objetivo. Si yo no quiero aprender, que es imposible, ¿no? Doctor, yo no quiero aprender, vas a aprender, porque es inevitable que van a aprender, ¿no? Y la idea es que ustedes asuman esto de manera responsable y que se den cuenta que desde ya, ¿no? Desde ya, yo no me adelanto, desde ya, están todos aprobados, ¿no? Piensen que están todos aprobados. Lo único que van a obtener como diferencia es que unos tendrán más nota, otros menos nota. Entonces, tómenlo así para que ustedes entiendan que el conocimiento que ustedes van a querer no es importante por la nota y no es importante porque le va a servir para poder resolver los problemas del paciente porque al final de cuentas lo más importante no somos nosotros, lo más importante es el paciente, ¿no? Y no sé si Juan tenga alguna, algún comentario, alguna pregunta o alguno de ustedes. Tengo un niño, un joven, casi jovencito de 10 años de edad, ¿no? Y cada día me sorprende más, ¿no? Porque los muchachos son más mojas que nosotros, ¿no? Yo lo veo, lo veía en alguno por mi hace del año pasado, ¿no? Que estaba atento a la cámara, ¿no? De pronto yo me descuidaba y no estaba siguiendo la clase del profesor, ¿no? Si no estaba viendo otra cosa, ¿no? Pero él estaba con la cámara ahí prendida, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor no le exigía que abra su cámara. Entonces, cuando no abrimos la cámara puede pasar eso. Y en alguna oportunidad me acuerdo, estaba con dos alumnos, ¿no? De la facultad. Estamos operando un paciente y dice, uy, doctor, tengo que entrar a mi clase, no sé, no digo de qué curso, ¿no? Para que no se incomode el profesor, ¿no? Entonces, sí, pero tienes clase de comunicación. No, voy a aprender, me dice, ¿no? Porque como ahora en la universidad, en el team, no me exigen de que abra la cámara, yo lo dejo prendido y yo sigo haciendo mis cosas. ¿Cuántas veces me habrán hecho el avión? Digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes están a otro ritmo. Entonces, tenemos que abrir la cámara para poder dar también la reacción porque, ¿sabes, Juan, cuando uno es profesor y ve los rostros del alumno y ve con la cara sorprendida y dice, ah, no me está entendiendo, ¿no? ¿No? Sí, 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 ¿no? ¿De qué estoy hablando? Entonces, me detengo un poquito, vuelvo a reforzar, ¿sí? ¿Qué les parece, ¿no? Por ejemplo, este, bueno, y no, no quiere abrir su cámara de vida, están un poco tíneas. Pero, qué bien, Raúl, hasta que les expone su un chico corazón a tu curso. Lástima que la universidad no, no contrate una buena plataforma educativa, pues, el Teams no ayuda para nada, ¿no? No, el Teams no es una herramienta, no es una plataforma educativa. nosotros usamos Blackboard, utilizamos Canvas y es más completo que el Teams, ¿no? Estas sí son plataformas educativas, ¿no? Y en una sola cosa puedes hacer todo lo que tú has mostrado, ¿no? Pero el que recién conozco a Camilo, conozco a Camilo. Camilo, claro. Sí, sí. No, el Blackboard es una de las plataformas educativas más utilizadas en centros académicos universitarios, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros en otra universidad estábamos utilizando el Blackboard y en otra universidad estamos utilizando el Canvas. Claro. Y la universidad, ¿qué plataforma vamos a utilizar? Creo que Teams era la última vez que la van a utilizar o va a seguir utilizando. No. Porque la Sunweb ya no la vamos a utilizar. No, la Sunweb era una herramienta administrativa, eso definitivamente, ¿no? Era una plataforma de, este, de matrícula. Es una plataforma de matrícula. Y no sé a quién se le ocurrió darle una connotación académica que nunca la tuvo, ¿no? Pero bueno, fueron intentos, ¿no? Lo importante es que tengamos ese concepto de educación 4.0, tanto los profesores como los alumnos. Porque al final de cuentas, chicos, ustedes van a salir de nuestras manos, ¿no? Y ustedes van a salir a trabajar. Yo les comento una experiencia, si me permite, Hace muchos años yo estaba en la universidad, yo fui el número uno en mi promoción, ¿no? Y había un muchacho que era un amigo mío, no era tan amigo, pero era un palomía, pero ese tipo vendía todo, ¿no? En la facultad. Y nos encontramos después de 10 años de haber salido de la universidad. Yo seguía todavía, y lo digo, lo digo con toda franqueza, yo seguía viajando en micro, en colectivo. Tenía un consultorio, pero que no le daba mucho movimiento, yo dependía económicamente de la Policía Nacional, yo trabajaba en la Policía, tú sabes, yo trabajaba en la Marina, yo trabajaba en la Policía. En cambio, mi amigo, que no estaba ni siquiera entre los semifinalistas de la promoción, tenía un carro último modelo, 4x4, vivía en un lugar exclusivo, se iba a Miami, viajaba, y era una persona exitosa, ¿no? Entonces, yo siempre pienso en positivo, ¿no? Él desarrolló o él encontró más rápido que yo, descubrió su inteligencia emocional, él se adaptó mejor a esa realidad, yo tuve que esperar muchos años para madurar ese concepto, ahora claro, lo tengo clarísimo, entonces, no tenemos que esperar en estos tiempos que estos chicos, me refiero a los alumnos, pierdan 4 o 5 años, ¿no? Como se dice, pateando latas, mientras que ellos tienen un gran conocimiento, pero les falta algo, ese algo es justamente manejar, tener otro tipo de conceptos de emprendimiento, de marketing, que se yo, que les permita complementar y dar su vida profesional y darse cuenta que en la universidad nos preparan muy bien y sobre todo estamos en todos, el doctor Juan Sánchez y yo somos egresados de una universidad nacional, nos preparan con ese sentido social, pero cuando pasan dos años o tres años y cuatro años y vamos viendo que nuestras familias y nosotros mismos nos merecemos algo más, nos recién recapacitamos y nos damos cuenta que hemos podido aprovechar mejor eso que nuestros profesores nos enseñaron, porque el conocimiento por sí solo no es suficiente, tenemos que conocer otras formas y felizmente en estos tiempos ustedes chicos tienen otras oportunidades, pero hay que aprovecharlas y hay que utilizarlas, ¿no? Entonces, bueno, juguemos el juego como se dice en sentido positivo y bienvenidos al curso de cirugía bucal, ¿no? Cirugía bucal 2 donde además de aprender nos vamos a divertir, vamos a hacer amistad y vamos a aprender un montón de cosas tratando de compensar que nunca vamos a igualar la falencia provisional de campo clínico que seguramente estoy seguro que el próximo año ya deberíamos estar volviendo a las salas universitarias porque hay una parte de la enseñanza del aprendizaje que no se puede reemplazar que es el aprendizaje clínico, ¿no? Por más tecnología 3D, 4G, 5G, ¿no? Por más realidad virtual absoluta que podamos utilizar eso nunca va a ser igual al estar frente a un paciente, ¿no? Por eso que las más cosas van a ser importantes. Por ahora tratemos de decir